Te sientes cansado y turbado Sin luz en la oscuridad Contempla por fe al maestro Tendrás vida y libertad Fija tus ojos en Cristo Tan lleno de gracia y amor Y lo terrenal sin valor será A la luz del glorioso Jesús De muerte a vida eterna Pasé al seguir a Jesús Me libra de todo pecado Mediante su muerte en la cruz Fija tus ojos en Cristo Tan lleno de gracia y amor Y lo terrenal sin valor será A la luz del glorioso Señor Y lo terrenal sin valor será A la luz del glorioso Jesús A la luz del glorioso Jesús Amén 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 Gracias.